¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hoy es viernes y ahí empieza mi crono Son las 6 de la mañana casi Bueno, 6 y algo Y me voy a trabajar Y de ahí saldré antes para irme a la Valencia y Pirreis Voy a hablar de salir desde la crono 4 y 24 y tengo dos horas y media de camino ¡Vamos! Vuelve la ciudad Tocando en polvo Correando a la zona ¡No hay gente! ¡No hay gente! Quiero ver en que nos vamos La trono de la Valencia Son 18,5 km Han salido unos 48 minutos Un terreno super rápido con muchas sendas, alguna fotilla de piedras técnicas que no llevaba bien regulada la presión de las ruedas y casi me llevo un punto, no sé si me han grabado, así que ha sido un buen calentamiento y mañana vamos a por la primera etapa, la etapa reina, 60 kilómetros por 1.200 kilómetros vamos a soltar patas y mañana más para Ariadna Rodríguez, y es por su lado Itaara Sae Itaara Sae